Y ahora me da un enorme gusto hablar con... Pues yo creo que es una de las cabezas más claras de la política mexicana. Nos conocemos hace 50 años, Porfirio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues qué bárbaro. Yo que me estaba presentando como adolescente. Caray. Pues lo somos, lo que pasa es que ahora sabemos más. Bueno, la experiencia sí es buena. La verdad, sí. Eso sí se goza, porque no sabe uno si con el crecimiento realmente la experiencia dicta. Y yo sí, porque está pensando uno en escenarios distintos que ya vivió. Tampoco tiene muchas variables la conducta política. Estoy a tus órdenes. Bien. Yo quiero destacar, primero decir que coincido contigo en tu postura en el tema migratorio. Yo creo que hubo un vuelco de este gobierno tras la amenaza de Trump de poner los aranceles del 5 al 25 por ciento. Si México no contenía, hacía de muro de los migrantes centroamericanos y bajaba el ingreso de estos a Estados Unidos. Y de aquella política de vengan a la política de aquí no pasan, Porfirio. Sí, bueno. Lo que pasa, y como siempre le dice Almero Clau, curiosamente lo que pasó ayer tiene una relación directa y su causa es el tema de los Estados Unidos. Los americanos suelen negociar con nosotros y con otros dos temas. Uno, en el cual nos piden violar nuestras leyes, y otro, en el que también no las piden. Y México siempre ha escogido el mal menor. Cuando yo era senador, fue a varios encuentros con ellos, y un senador muy amable americano me dijo, Es aceite, es aceite, es petróleo contra migración. En migración nosotros lo suavizamos, y como se llama, y en el petróleo, pues ustedes nos hacen una participación. Ahora, ¿qué quieren? Ellos quieren una imagen de Trump, en el que ya nos tiene en la bolsa, ya lo he dicho varias veces. Y esta fue una evidencia, pero cara lo que quieren los americanos. Allá lo están gozando. Luego, el presidente López Obrador, durante toda su vida política, ha dicho que no reprimirá. Y lo dijo en la toma, no reprimirá. Entonces, ¿por qué se ha hecho estas facultades a la Guardia Nacional? Justamente se creó para que el ejército, que el ejército no interviniera con cuestiones que no son de guerra, ¿no? Y entonces, evidentemente le pusieron en la ley que puede interviner migración, pero como son defensores de esos humanos, pues supone que para protegerla, no para golpearla, la golpiza fue fatal, tremenda, impropia, de un país que se siente democrático, que se cree democrático. Y no se usa también al pueblo y al gobierno de Honduras. Esto tiene muchas repercusiones. Sí, yo vi tu declaración en Twitter que dijo, La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 es una violación al artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscritos. Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos, dijiste. Así es. Y se molestaron mucho, pero es la verdad. Ahora yo estoy hablando como miembro de la 4T. Ahora, si se quiere un partido disciplinado, como si fuera una milicia, pues hay que discutirlo. Yo creo que se necesita un gran Congreso Nacional de Morena, como el que hicimos con el pérdida, aquel famoso encuentro de Huastepec, porque estábamos muy divididos. El ingeniero Cárdenas quería que hiciéramos, cuando supuestamente ganó Salinas, que hiciéramos un gobierno de salvación nacional, porque eso incrementaba su fuerza, pero no era eso. No propuso. Sí. Sí, se cortó. A ver, a ver, Morfidio, estás en un celular, ¿verdad? Sí, se cortó. Mire, voy a ir a un corte, y regreso, voy a recuperar la entrevista con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y su desacuerdo con la política oficial de contener con... Aquí está ya, de contener con la... Ya se recuperó. De contener con la Guardia Nacional, que está haciendo el muro de Trump, y que lo está apagando México ahí en el Suchiate, Porfirio. Sí, sí, pero los muros no pegan. Sí, pero contienen. Pero contienen. Bueno, oye, ni eso, perdón. Yo te puedo impedir que entres a mi casa, cerrándote la puerta a piedra y lodo, y de otra manera puedo hacerlo, mandando gente a que te golpen la puerta. Son dos cosas mucho peor que si lo que ellos hacen en el norte, perdóname. Es como, el borde del patrón sí pega, pero no con esta hazaña, no con esta violencia. Eso es impropio. Se ponen en duda los valores de la 4T, y además, otro punto, creo de los norteamericanos. Nunca se debería haber hecho un intercambio en que, porque no nos suban aranceles, o que nosotros rompamos nuestra Constitución. Finalmente, los aranceles es muy activo, porque ellos están, México los sube también automáticamente y tiene más higiene de los fiscales. Y además, durante un tiempo medianamente largo, aumenta el precio de su producto, pierde el consumo norteamericano. Ya con el tiempo cambia porque hay competencia de otros, etc. Y México podía tener una nueva política arancelaria, por ejemplo, bajar los aranceles a China. ¿Qué pasa? Pues que nos llevamos los productos chinos y nos equilibramos. O bajar los aranceles a Rusia, o a la Unión Europea. Si no estamos solos en el mundo, el Consejo se iba a hacer bueno con el doctor Juan Ramón de la Frente, porque hay que ver el Consejo de Seguridad como piensan los rusos, como piensan los rusos. Tú fuiste miembro del Consejo de Seguridad. Yo soy presidente del Consejo. Ahora, decir que ahí vamos a hacer amistades con Estados Unidos, bueno, siempre nos da una razón personal, pero al contrario, México. Dice su votación. Yo estaba en 36%, ¿cómo se llama?, coincidimos con los Estados Unidos. Y el otro, 74. No, creo en posiciones distintas porque tenemos intereses distintos, porque tenemos problemas diferentes en nuestro país. Entonces, yo veo dos males, tres males. Uno, la esclerosis de Morena, que no puede moverse. Nosotros somos el elefante reumático. Luego, su división interna, ahí en San Pedro Golpes, ya hubo balazos en Guadalajara. Se necesita un gran congreso de la mayoría política del país, donde además pueden estar invitados los del PT y los del PES para decidir la línea. Ya lo hicimos una vez. Y si yo haga mi exposición, con toda claridad, qué es lo que le estoy pidiendo del partido. Porque si no, es tremendamente antidemocrático. A ver, Morena, yo he dicho que Morena está en modo PRD, en donde han sido incapaces siquiera de renovar su dirigencia, que iba a ser en noviembre del 18, luego se pospuso para 23 y 24 de noviembre del 19, y tampoco, y ahora la batearon para finales, para el tercer trimestre de este año. Es precisamente porque no se ponen de acuerdo. Esta es la verdad. Ahora, en el PRD sí pasó lo mismo, pero tuvimos el famoso gojones o gozetepe para unificarnos en una sola línea. Luego yo entré en la degradación, y es otra cosa. Y yo me refiero también al PRI, al PRI de antes. Cuando yo fui senador, pues me hacían el concurso, a veces votar de otra manera, hacían discursos con ciertos matices, pero coincidiendo conmigo, porque estaba un líder ahí, un viejo zorro muy cordial, que era Kuzama, que fue el privado de la Llerín. Pero no hay nombre. Y entonces él nos daba espacio para entrar, y para que hubiera disidencia, y para que hubiera, ¿cómo se llama?, una visión democrática del Senado. Ahora ni eso. Ahora no les importa ni siquiera el prestigio de la Cámara. Yo he luchado denodadamente, yo he luchado denodadamente, porque la Cámara aumenta su prestigio en el país, que era cuando yo entré en el 76% en contra. Y ahora que estábamos, que son encontrados, y ya llevamos de 44, 45, después de aceptación, habíamos bajado la crítica, la actitud negativa o contraria. Y ahora se vuelve a caer acá. Afortunadamente, ya se dictamina el 5 de febrero, la nueva ley del Congreso, que yo presenté en el Pleno. Y eso va a ser un paso adelante. El gobierno es que construye y que reforma, si no, no el 4T. Así como pasamos la ley de administración pública, ahora vamos a irnos sobre la ley del Congreso de la Unión, y algunas otras modificaciones. A ver, dijiste ayer, Porfirio, después de que indebidamente te impidió Mónica Fernández, la presidenta de Morena, de la Comisión Permanente, que le hicieras una pregunta a Rosario Piedra, porque la consigna era no tocarla. Se hicieron un formato rígido, que era innecesario. Claro, hay quien dice que yo debiera hablado después del debate político, pero en cualquier momento del debate político lo cortaban, o lo hacían a las 4 o 5 de la tarde cuando ya no iba nadie. Entonces, en un momento decidí hacerlo estando Rosario, lo decidí sobre la marcha, yo iba a hablar al final, lo adelanté, vamos, porque era bueno que ya fuera el video. Ya teníamos la producción del video metida para que salieran las pantallas, y lo impidieron también. Entonces, no se puede tener miedo a la verdad, y no se puede convertir, como ocurre muchas veces en la historia, que el gobierno, la independencia de México, termina en una dictadura, en un emperador, o la revolución francesa que terminó en un Bonaparte. Esto nació, este partido nació, para democratizar el país. Y no se ponen de acuerdo, ni avanza en ese. Bien, por último, sí. Dime. Por último, Porfirio, dijiste que Morena se te sale del corazón. Ah, claro, es que, un reportero, por cierto, de lo universal. Sí. Juanito Arbizu. Juanito Arbizu. Sí. Este me dijo, Porfirio, tú te vas a salir de Morena. Dije, no, la que se salió Morena de mi corazón, que es una frase, un poco romántica, pero que me ha gustado mucho a la gente. No, no me voy a salir, me salió, y voy a luchar el tiempo que esté ahí, porque Morena se reestructure, porque Morena... Sí. Se me va, se me va. Sí, entonces me decías que se cortó, me decías, vas a luchar el tiempo que estés ahí, para que Morena se reestructure. Así es. Bueno, y si no puedo, ya veré qué hago. Bien. Bueno, querido Porfirio, pues te aprecio mucho. Te mando un gran abrazo, Joaquín. Yo también, y que estés muy bien. Gracias, Joaquín. Un saludo, un abrazo a Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la mesa directiva, no, no es vicepresidente de la mesa directiva, ya me equivoqué yo, al diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado Morena, expresidente de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.